Se, se que te sorprenderá lo que te voy a decir Pero es que mi corazón no soporta más estar así Esperando solo este momento de estar a tu lado Y decirte por qué estoy sufriendo, por qué estoy llorando No quise que te molestaras, no era mi intención Tú, solamente tú, eres el motivo De que yo esté así Tú, solamente tú Porque solamente no he pensado en nadie más que solo en ti Tú, solamente tú Y puedo jurarte que no hay en mi mundo nadie más que tú Tú, solamente eres tú Aunque lejos estés No te puedo olvidar Te llevo aquí, dentro de mí Esperando solo este momento de estar a tu lado Y decirte por qué estoy sufriendo, por qué estoy llorando No quise que te molestaras, no era mi intención Tú, solamente tú Tú, solamente tú Eres el motivo De que yo esté así Tú, solamente tú Porque solamente no he pensado en nadie más que solo en ti Tú, solamente tú Y puedo jurarte que no hay en mi mundo nadie más que tú Tú, solamente tú Tú, solamente tú